A mí me gusta hacer esos experimentos, a veces vamos a hablar de otro número que es el 102, que es el número al que vos podés llamar desde cualquier lugar, vos siendo nenito, la línea del menor, atiende del otro lado. Una vez atendió una señora que se llama Telma, yo jorobé con eso de Luis, decía yo soy más como Telma y Luis soy más como Luis, así que una mina hermosa conteniendo a los nenitos que tienen problemas del otro lado, en su casa, que están solos y pueden contar con esa gente que atiende. Se multiplicaron las denuncias en la capital federal. Las cifras del Centro de Informática del Poder Judicial dicen que en 1995 las denuncias por violencia familiar fueron 1.009 y el año pasado subieron a 3.437. Lo que precisamos es ajustar la aplicación de las leyes existentes, por supuesto que mejorarlas también, y por otro lado establecer políticas de prevención. Fue a partir del 2000 que comenzó un periodo de escalada de violencia, no solo en cantidad, sino también en la gravedad de los hechos que la provocan. Tenemos que tener en cuenta que la otra violencia, la violencia psicológica, que no por silenciosa es menos grave. No deja marcas visibles. Exactamente. Precisamente, como no deja marcas, y es más difícil de probar, en muchos casos esa todavía no se denuncia. Precisamente desde esta universidad, el Museo Social Argentino, pensamos generar este posgrado de especialización en violencia familiar para generar agentes multiplicadores del cambio, para generar especialistas que puedan abordar esta temática que es muy compleja. Además, generar más centros de contención, porque tampoco se trata de judicializar todos los casos. Hay casos que pueden trabajarse desde un hospital, desde un centro de salud, desde ONG, desde muchos lugares que podían funcionar, digamos, como agentes de contención. Y llegar a la justicia los casos más graves. ¿Quiénes son las víctimas de estas denuncias que luego necesitan ser comprobadas? El 76% son mujeres, el 16% niños y el 8% varones, ancianos y discapacitados. Y eso no es una cuestión sexista, lo de la mujer es real. Si uno lee o si mostrara cotidianamente la cantidad de informaciones de mujeres molidas a golpes o violadas por sus propios maridos en todo lo que nosotros generamos, el tema de la marginalidad, es abominable, es espantoso. Y el hablar es lo mejor. El miedo puede llevar a, como a Romina Tejerina, a ser un disparate absoluto. El silencio no es salud argentina, como decían los militares. El silencio puede llegar a matar. Nos reencontramos el lunes y no me muero en el medio. Gracias. Chao.